¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Frederic Basur confirma mejoras de Scudia Ferrari para la nueva versión 2023 del Gran Premio Arabia Saudí. Y bueno, como sabemos, el jefe de Scudia Ferrari asegura que en el equipo con cuartel central domiciliario Maranello están trabajando bastante duro para resolver los problemas. Por ejemplo, el que tuvo Charles Leclerc en el reciente Gran Premio de Bahrein en la competencia inaugural de la actual temporada, la que tuvo que abandonar. Y bueno, como todos sabemos, Charles Leclerc va a penalizar también en este Gran Premio de Arabia Saudí. Y bueno, pero sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Frederic Basur confirmó en una rueda de prensa que introducirán una serie mejoras de cara al Gran Premio de Arabia Saudí. Y bueno, como sabemos, el dirigente Galo espera poder solucionar así los problemas del reciente Gran Premio de Bahrein sin perder ni potencia ni velocidad. Y bueno, Scudia Ferrari tuvo una semana compleja. Los italianos tuvieron que lidiar con la dimisión de David Sánchez. Rumores de posibles salidas del equipo como la de Lawrence Mickey, incluso el descontento Charles Leclerc. Y bueno, todo esto ocurrió luego del reciente Gran Premio de Bahrein, donde el corredor Monecasco no pudo terminar la competencia. Y Carlos Sainz lo mejor que pudo hacer fue quedar en la cuarta plaza, detrás de los coches del equipo Red Bull Racing y del Aston Martin de Fernando Alonso. Y bueno, pero no todo iba a ser malo para los tifos. Y porque durante este reciente día, Frederic Basur, jefe del equipo con cuartel general domicilado Maranello, o sea, Scudia Ferrari, confirmó que introducirán mejoras tanto en el Gran Premio de Lleda como en Australia con el propósito de solucionar los problemas que han experimentado. Y bueno, intentaremos traer actualizaciones en Lleda y Australia con la esperanza de que lo que vimos en Bahrein no sea el escenario definitivo. Eso afirmó Basur en unas palabras que publica el sitio web Motorsport Italia. Y bueno, tenemos que ser capaces de traer actualizaciones a lo largo de la temporada, incluso y hacerlo más rápido que los demás, solo así podremos alcanzar a Red Bull. Eso continúa el mismísimo Basur y bueno, el comienzo de temporada no fue el esperado para el equipo con cuartel central domicilado Maranello, quienes tenían alta expectativa luego de haber trabajado bastante duro durante el reciente invierno europeo. Y bueno, ahora el dirigente galo explica que es el momento de reaccionar y progresar para estar más cerca de sus contrincantes. Y bueno, y esto fue lo que declaró el mismísimo dirigente francés. Bahrein no salió como estaba previsto. Tenemos que reaccionar y tenemos confianza. Todo el mundo está motivado y trabajando en el equipo para intentar solucionar los problemas y traer actualizaciones. También tenemos que resolver el problema manejabilidad e intentar mejorar. Bueno, el análisis del fin de semana en Bahrein reveló una larga lista de cosas que tenemos que mejorar y espero que ya en Jeddah podamos tener una primera reacción. Bueno, la centralita fue sustituida dos veces en el reciente Gran Premio Bahrein y luego le dio problemas al piloto Monegasco hasta el punto de tener que abandonar. Y bueno, en el día de hoy también se confirmó que el piloto Monegasco tendrá que penalizar en esta nueva versión del Gran Premio Arabia Saudí. Bueno, aún así Basur confirma que no tendrán que bajar la potencia de las unidades de potencia en las siguientes competencias para no tener problemas de fiabilidad como ya tuvieron que hacer durante el reciente año 2022. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.